Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Floki Inu y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las últimas novedades ya que se ha producido un listado muy importante para el token pero antes de arrancar con esas últimas noticias, como siempre vamos a ir con el precio que se encuentra actualmente en una subida del 36% pero fijaros en el volumen que está arrancando en casi 1300% lo que está ingresando actualmente de volumen dentro del token de Floki Inu tenemos también lo que viene siendo el puesto dentro de CoinMarketCap, bueno que ahora mismo está ya dentro de los 100 primeros proyectos o 100 primeras criptomonedas barra tokens en el puesto 94, hace poco hemos estado por encima de ese puesto 100 y aquí abajo pues como vemos también en el gráfico diario pues el salto es bastante claro desde la marca mínima de los 3184 hasta la marca máxima en los 5486, ese es nuestro precio máximo intradiario y dentro del gráfico semanal pues también vamos a ver que el salto es bastante claro, bastante significativo en el gráfico, el gráfico mensual también y dentro del trimestral pues no estamos en sus máximos pero podríamos alcanzarlo gracias a este nuevo listado que se ha producido así que bueno pues si alguno lo quiere comprar el token de Floki, también tenemos aquí dentro de Gate.io Floki CEO por si alguno lo quiere comprar le dejo abajo en la descripción de este vídeo el link de registro dentro de Gate.io para que pueda comprar tanto el token de Floki Inu como el de Floki CEO que está actualmente a un precio bastante bajo y la verdad que hay bastante volumen dentro de Gate.io para dicho token ahora bien vamos a fijarnos en lo siguiente, fijaros, dice Binance confirma la cotización de Floki Inu y Pepe, los dos han entrado dentro de Binance vale y aquí si agrandamos, si entramos en el tweet ya nos van a aparecer los dos, cabe destacar que no es Binance Estados Unidos sino que es Binance Binance, o sea quiero decir Binance el grande vale porque dentro de Binance pues tenemos Binance Estados Unidos y luego Binance el normal el que está disponible internacionalmente. Los van a meter dentro de la zona de innovación, de hecho lo hemos comentado, lo comenté en Pepe comenté que si lo meten en Binance entraría en esa zona de riesgo, de riesgo elevado para así decirlo que es la zona de innovación y así es, lo han metido, bueno lo van a incluir junto al token Pepe, el token de Floki Inu. La verdad que son muy buenas noticias tanto como para uno como para otro y además los dos han explotado bastante durante el día de hoy hemos visto que también el token Pepe ha aumentado más del 130% durante el día de hoy y es lo más normal ¿no? después de haber entrado dentro de Binance pues lo más lógico es que tengamos pues estas arrancadas en los precios y aún se prevé que va a haber un aumento mayor dentro de dichos precios porque Binance cuando enumera un token realmente el efecto no es solamente a corto plazo sino también a largo plazo porque el volumen no deja de circular dentro del token que es el liste dentro de ese intercambio que es el más grande mundialmente fijaros que a pesar de este listado pues según esta noticia aún tenemos unos 5 trillones de Floki Inu que siguen en pérdidas bueno hace poco de hecho pues en Bitfinex también han anunciado el listado ¿vale? o sea no solamente tenemos el listado dentro de Binance sino por lo visto también lo tenemos dentro de Bitfinex o por lo menos pues tenemos dentro de Bitfinex al menos unos 5 trillones del token de Floki Inu que siguen en pérdidas así que bueno pues yo creo que es cuestión de tiempo para que los que hayan invertido en este token pues puedan recuperar dicha inversión porque ahora mismo va a volver a arrancar de una forma impresionante fijaros dice el precio de Floki Inu no se recupera a pesar de la cotización de Bitfinex 5 billones de Floki Inu en pérdidas o sea que no solamente tenemos el listado por parte de Binance sino también tenemos el listado por parte de Bitfinex que como digo pues en este caso lo está consiguiendo fijaros bueno de hecho esta noticia es un poco antigua desde hace un par de días el día 3 de mayo por eso no había aumentado el precio pero hoy sí que está aumentando gracias al listado de Binance de aquí donde siempre hago hincapié que Binance cualquier token que lo liste tiene efecto porque fijaros en Bitfinex entró hace un par de días pero seguro que nos dice esta noticia no ha tenido pues efecto en el precio sin embargo se mete dentro de Binance y ya se está marcando actualmente una recuperación superior al 38% bueno ha estado de hecho en un más 50% durante esta misma tarde o sea que deros cuenta de que el precio de cualquier token que se enumere dentro de Binance le da un empujón bastante grande y deros cuenta del volumen que está ingresando actualmente dentro del token de Floki así que nada chicos a probaros hasta el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.